Durante todo este periodo que ha sido tan complejo para todos nosotros, pensemos que aún más para nuestros estudiantes que tuvieron que vivir toda esta situación de la pandemia en el extranjero, algunos ya habían empezado a cursar a fines de enero por los distintos calendarios académicos que tienen las universidades en el exterior y otros estaban empezando también a cursar cuando comenzó toda esta situación del coronavirus y entraron en cuarentena por supuesto, así que la mayoría de nuestros estudiantes han cursado al igual que en nuestra universidad de manera virtual, pero bueno entonces por esta situación digamos desde la secretaria hicimos un seguimiento permanente por medio de reuniones virtuales que teníamos periódicamente con nuestros estudiantes en el extranjero. Se deben haber encontrado con situaciones de sentimientos encontrados en aquellos chicos y chicas que estuvieron en distintas universidades extranjeras. Algunos testimonios decían que bueno, le tocó la posibilidad de pasear, que pudieron moverse porque las cuarentenas no eran tan marcadas como acá en la Argentina, otros supongo yo han estado siempre en la residencia que los recibió y no se han habido durante todo el tiempo. ¿Algunos casos han contado cosas por el estilo? Hubo distintos tipos de mociones que por suerte pudimos contener creo que casi en su totalidad. Hubo estudiantes que estaban muy tranquilos y muy contentos aún en la situación en que estaban, algunos con mayor cantidad de libertades, otros no tanto según los lugares, las ciudades. De todos modos nosotros desde aquí la recomendación era que trataran de preservarse, de cuidarse, de no salir si no tenían realmente motivos, es decir, un poco también cuidando la salud de ellos. Y bueno, hubo estudiantes bastante preocupados, una alumna en particular que después de una reunión virtual, por suerte, el mismo día pudo conseguir un vuelo porque ella estaba muy angustiada durante la reunión. Su situación particular era que estaba bastante alejada de Bogotá, una alumna en Colombia, y bueno, no solamente el inconveniente se trataba de conseguir el vuelo, sino además después de ver cómo ella podía llegar desde la ciudad donde estaba hasta Bogotá, porque no había transporte, por suerte los argentinos, por lo que ellos nos han contado, tenían grupos de ayuda, todos los argentinos que estaban en el extranjero, en distintos países, y de esa manera también se iban conteniendo. Así que hubo, por ese motivo te digo, distintas situaciones. En general los chicos se han mantenido bastante calmos, pero agradeciendo permanentemente esta comunicación que teníamos de manera permanente, porque en realidad ellos necesitaban sentirse seguros de que estaban acompañados y de que nosotros sabíamos en qué situación estaba cada uno de ellos. Y por supuesto que para nosotros también la responsabilidad fundamentalmente de saber que estuvieron bien, que estuvieron contenidos. En esa reunión te digo, con esta chica que estaba tan angustiada, la verdad que fue una situación bastante fea que, bueno, pasó rápido, por suerte, porque inmediatamente el mismo día más tarde yo quedé en comunicación con ella, y pudo conseguir el vuelo, por medio de ponernos en contacto directo con los representantes de la Universidad de Destino, donde ella se encontraba, que en este caso era la Universidad Surcolombiana. Bueno, inmediatamente arbitraron los medios, una vez que ella tuvo el vuelo, para asegurarnos cómo llegaría hasta Bogotá, y por supuesto, al igual que en el resto de los casos todo salió muy bien. La mayoría de nuestros estudiantes ya han podido repatriarse, ya han podido retornar al argentino, y todavía quedan algunos en el extranjero. De la totalidad de estudiantes que nosotros teníamos en el extranjero, les habíamos dado la posibilidad este cuatrimestre de que, con el aval de ellos, por supuesto, y de la Universidad de Destino, donde estuvieran cursando, ellos pudieran quedarse, si deseaban, a cursar el próximo semestre. Esa opción la tomaron tres estudiantes nuestros, que son los que aún quedan en el extranjero, y se van a quedar hasta fin de año cursando también el segundo semestre, por decisión de ellos. ¿En qué países están? En Colombia y en México, particularmente. Sí. Y bueno, y del resto de los estudiantes, todos han podido ya regresar en distintos vuelos de repatriación, y nos queda un estudiante que estaría volviendo el lunes próximo. Ya tiene el vuelo comprado, ya tenemos toda la seguridad. Algunos estudiantes aún están en cuarentena, porque han estado llegando en días y semanas apenas pasadas.